El Zoológico Nacional está solicitando apoyo económico a los nicaragüenses para mejoras de infraestructura en ese centro de refugio y alimentos para los animales. La problemática que tenemos ahora es, por ejemplo, darle mantenimiento a la infraestructura. No tenemos dinero y se están deteriorando. Después de unas hablas que gastaste tal vez 20 mil, 15 mil dólares y que se pierda, es una lástima. Y por eso nosotros el llamado que le hacemos siempre a las personas, a los empresarios, que nos ayuden un poco, no que nos den dinero, sino que nos den incluso los materiales para poder construir y reparar todo lo que se nos está dañando. Una forma fácil es que visiten el Zoológico, porque cada entrada que apenas es simbólica no es ni un dólar. Son 30 córdobas que se pagan y de ahí nos ayudaría para poder hacer ciertas reparaciones de las aulas e incluso la alimentación que de ahí sale. Yo creo que es la mejor forma que todo el mundo visite. El Zoológico es un lugar recreativo sano, donde aprende tanto el adulto como el niño. Fruta, todo tipo de fruta, maseca, que es lo que más consumimos y concentrado. Eso es, bien lo pueden llevar allá o avisarnos y uno lo va a buscar. Y eso es un gran apoyo también, porque es parte de lo que uno gasta ya en eso y es bastante, porque son casi como alrededor de unos 400 animales que hay que alimentar. Zacasa afirma que se requieren de unos 8 millones de córdobas para dicho mantenimiento. Para poder dar reparaciones a las aulas y todo, son como unos 8 a 10 millones de córdobas al año. Que hay tantas empresas privadas, si uno dice una ferretería que diga, yo le puedo regalar un rollo de mayaciclón, el otro va a decir, yo le puedo regalar 10 tubos, la otra, otro rollo de mayaciclón, no es nada para ellos. Pero desgraciadamente, y llegan a visitar con sus hijos al Zoológico, y les gusta y todo, pero no recibimos ninguna donación de ese tipo. Puede llamar al 78263399. Los horarios de atención es de martes a domingo, de 8 y media a 5 de la tarde, y está ubicado a 16 kilómetros al sureste de Managua. Noticias 12, Darlen Tellez.